¡Suscríbete al canal! Con mi entrenador, con todo el equipo de apoyo, con mi familia y pues agradecido con Guatemala por todo el apoyo que ellos nos han brindado. La verdad, esta medalla de Guatemala es un trabajo de todos. ¡Suscríbete al canal! Fue una sensación increíble oír a la gente de Canadá realmente apoyándome y la cosa más linda de mis papás. Mis papás, después de todo, pudieron estar aquí por el evento, uno de los eventos más grandes de mi vida. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.